¿Qué pasa con José? Y se iban a postrar a él. Joven al fin, era un poco tonto y no fue sabio en contarles el sueño. Pero su mayor error era su inmadurez. Y no era que fuese malo. Y le odiaban. La Biblia dice claramente que le odiaban. Y le vendieron a los mercaderes de esclavos. Le iban a matar y regresar a decirle a su padre que una bestia salvaje lo había matado. Pero terminaron vendiéndolo. Y sí le dijeron a su padre que José estaba muerto. Y esparcieron sangre sobre su túnica y se la llevaron. Y los mercaderes de esclavos le vendieron a un hombre rico llamado Potifar. Y la esposa de Potifar se infatuó con José. Y José mantuvo su integridad con Dios, no importando el costo. Y quiero repetir eso. Él estaba manteniendo su integridad con Dios, no importando lo que le costaba personalmente. Repito una vez más. Vaya, si necesitamos personas que tengan un nivel de integridad en sus vidas y que no se rebajen, no importando lo que termine costándoles. El compromiso con el mundo dentro de la iglesia y entre el pueblo que se hace llamar cristiano está totalmente arruinando nuestra reputación. Como un lugar y como personas a quienes acudir por ayuda. Las mismas personas que le tientan a comprometerse le odiarán si lo hace. Realmente quieren que alguien sea firme y haga lo correcto. Quieren un ejemplo. Y voy a repetir eso. José mantuvo su nivel de integridad. Y en lugar de irse a la cama con ella como ella quería, él rehusó. Ella mintió acerca de él. Dijo que él trató de violarla. Y Potifar lo metió en la prisión donde permaneció, pienso, como por unos 13 años, por algo que él no hizo. Así que este pobre la estaba pasando mal. Pero entonces Faraón tuvo un sueño. José fue capaz de interpretar ese sueño. Y Faraón lo trajo a su casa. Y si usted lee y estudia la Biblia, probablemente conoce la historia del pozo al palacio. José terminó siendo el segundo en la autoridad y eventualmente la oportunidad le llegó para tratar con sus hermanos. Tomar venganza. Pero eso no era parte de su ADN tampoco. Así que los perdonó, cuidó de ellos el resto de sus vidas. Y él dijo algo que todos necesitamos realizar ahora mismo. Y a veces es un poco difícil de tragar. Pero él dijo, ustedes pensaron mal contra mí. Pero Dios lo encaminó para mi bien. En otras palabras, Dios lo permitió con el explícito propósito de madurar a José. Y les diré algo. No crecemos en los buenos tiempos. Disfrutamos los buenos tiempos. Pero crecemos en nuestros tiempos difíciles. Y todos los aquí presentes que han atravesado algo difícil y que ahora están al otro lado de ello, pueden mirar atrás y decir, Allí fue donde me convertí en un hombre o una mujer. Allí fue que crecí en Dios. Pero Dios nos probará, nos probará en tiempos duros. Y les mostraré una escritura tocante a esto, si guardamos sus mandamientos o no. Y si le amaremos tanto en el valle como en las cimas de las montañas. Y Dios lo hace porque quiere usar a cada uno de nosotros. Dios tiene un plan y propósito para cada uno de ustedes. Ni una persona en este lugar es dejada afuera. Dios tiene un plan y necesita a cada uno de ustedes. Si usted piensa que el mundo va a ser ganado por un puñado de predicadores en una plataforma o pocos en televisión, usted está mal, mal, mal. Porque la mayoría de personas que necesitan a Jesús no vienen a la iglesia. No están viendo programación cristiana. A no ser que por alguna razón su televisión se actore en el canal y no puedan quitarlo. Pero la mayoría de las personas que necesitan a Cristo están trabajando alrededor de usted. Están en su vecindario. Están en las tiendas que usted visita. Y todo creyente es llamado por Dios. Sí, a ser felices y disfrutar la vida, pero también a hacer algo más. A compartir con otras personas lo que Dios ha hecho por ellos. Y si tiene temor y dice, bueno, es que yo no sé predicar, no sé hablar a la gente honestamente, yo creo que podemos predicar más si nos callamos la boca. Es que tenemos que salir al mundo y vivir la vida. Tenemos que salir al mundo y actuar como cristianos. Pues, ¿qué cree usted? ¿Qué pasa cuando alguien del trabajo le maltrata a usted? Usted sabe que le maltrataron. Ellos saben que le maltrataron. Y de momento tienen una necesidad. Y usted es el primero en responder y decir, me gustaría ayudarle con eso. Y, claro, es que nada vergüenza a sus enemigos más que el que usted les ayude cuando tienen problemas. Y nada enoja más al diablo que el que usted ame a sus enemigos. Porque tan pronto comience a hacer eso, él pierde el control sobre usted. Miren, sígame por un minuto. Esta no es la primera vez que oyen un mensaje de perdonar a otros. En Mateo 6 dice que si no perdona, tampoco su Padre en el cielo le perdonará. Y si Dios no nos perdona, entonces hay una división entre nosotros y rompe nuestra relación. Y eso daña todo en nuestras vidas. Y les digo la verdad. Yo llevo años con esto. Pasé muchos años enojada por cosas. Siempre hay algo por qué estar enojado siempre si no se cuida. Y no debe malgastar más de su tiempo. Yo amaría escuchar que después de esta conferencia usted dijera, entendí, se acabó. No, no, malgastaré un día más de mi vida estando enojado con alguien. Si usted habla de tener más poder en su vida, pues comience a vivir libre de ira y ofensa. Y vea lo que Dios hará por usted. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué le honrará? Porque él sabe que es difícil. Pero si usted espera que él sea el que le vindique, nadie se saldrá con la suya al herirle a usted. Dios siempre le dará la vuelta y le recompensará, pero solo a su manera.